Bueno, la primera pregunta es qué expectativa tenés, qué pensás, lo que va a poder ocurrir ahora en agosto con primero y después en octubre del 27 de octubre. Yo creo que en agosto es el primer termómetro de lo que puede suceder. Mucha gente a mí del distrito no me conoce, otra gente me conoce. Creo que esta es una carta de presentación en función del tema de lista. ¿Qué es lo que puede suceder? Estamos en una situación muy particular que está viviendo el país, fundamentalmente con las ciudades y venidas. A mí no me interesa el tema a nivel nacional, más allá de que mi conducción es el Momo Venegas, y que realmente a mí me interesa que le estén un puesto expectante porque eso nos puede dar la posibilidad de que nos bajen una serie de cosas para el distrito. La calidad bien intercedida empieza por casa, hoy me interesa generar el varado, fundamentalmente. Nuestra propuesta, fundamentalmente, con respecto a la educación, es verdad, es hermoso que existan médicos en medicina, doctores en ciencias económicas, doctores en derechos. Pero nosotros apuntamos a que se vuelva a la historia donde los colegios también servían como para preparar técnicos, y no técnicos en administración empresarial, técnicos en computación, técnicos en radio, en electricidad, todo ese tipo de cosas. No todos los chicos quieren ser doctores. Hay algunos que les gustan los fierros, hay algunos que les gusta la madera, hay algunos que les gusta la mampotería. Entonces, ¿por qué no preparar a la gente? Y no que después se diga como en el distrito, se dice, tenemos que tomar gente de afuera para todo ese tipo de gente que trabaja. Porque no tenemos gente preparada. Pero somos culpables de no prepararlo nosotros, sino un pueblo chico. A ver, el abogado necesita un albañil, necesita un carpintero, necesita una cocinera. Y a la vez del cocinero necesita un abogado. ¿Por qué no ensamblar todo eso que tenemos la posibilidad? No casualmente, nuestra agrupación por elección se llama Evita Capitana. Jerónimo fue un fenómeno, Juan Domingo fue un fenómeno, pero si no hubiese existido Evita, tal vez Juan Domingo no hubiese sido quien fue, como primera medida. En octubre tenemos muchas ganas de cambiar las cosas, pero fundamentalmente un compañero periodista que hoy se encuentra acá, no quiero señalarlo porque queda mal, en su momento teniendo una charla me dio una idea, y es real. A ver, vamos a plantearnos esto. Un empleado municipal no sé si llega a 1.500 pesos por mes. Si nosotros tomamos 1.500 pesos por mes y lo dividimos por 30 días, son 50 pesos diarios. Porque no importa, trabaja 22 días al mes, pero sábado y domingo también tiene que comer. Si hoy por hoy estamos hablando que el kilo de pan para todos y para todas sale 10 pesos, y si por casualidad es un matrimonio con tres chicos, este compañero gana 50 pesos por mes y tiene 30 pesos del kilo de pan, siempre y cuando no se agote el stock o llegue antes de las 10 de la mañana. Con los otros 20, ¿qué hace? ¿Le da salud? ¿Le da educación? ¿Le da pescado? ¿Carne? ¿O qué le da? Entonces, el tema es el siguiente. Yo creo que hay que establecer un concejal en General Puerredón, en Mar del Plata, gana 15.000 pesos. Mi pregunta es esta, ¿produce más que un legislador acá? No, no, produce más. Este no es un problema de cuántos habitantes tenemos. Aparte esto es muy sencillo. Creo que lo que nosotros tenemos que abocar es que realmente dar trabajo con los pequeños emprendimientos, que estuvimos hablando el otro día con Maxi. Nosotros tenemos la propuesta, yo lo dije hoy en la radio de una compañera, de hacer los talleres de vida para la confección, que los hace el Estado directamente. Y me dijeron que nosotros vamos a retener el 20% de lo que tiene que cobrar la persona y el otro 80% se lo vamos a dar en dinero. ¿Por qué? Porque se veis que le retenemos para que se lleve su máquina. Una persona me dijo, bueno, pero si una vez que se pagó la máquina, se lleva la máquina y está más. Ojalá, porque pasa a ser cuenta propuesta. Y después preparamos más gente. Entonces, cuando más gente sea independiente, más libres son. El general Perón decía que entre dentro de las 20 verdades, que el ser humano debe producir al menos lo que consume. Nosotros opinamos que el ser humano tiene derecho a consumir lo que produce. Y un empleado municipal produce más que 50 pesos por día. ¿Qué otra idea de llevar a un proyecto o que hayan concentrado con la lista en qué van a ser también, aparte del tema este que hablaste de la educación, que me imagino que será de la primera edad de los lugares, de talleres, de oficios? ¿Qué otra idea, hablando de General Alvarado, que ves que está faltando o que se podría dar una vuelta? Bueno, fundamentalmente General Alvarado vive del turismo. Y hay que aprender a vivir del turismo. Hay muchos países latinoamericanos, hay muchos países de Europa que viven del turismo. Pero para vivir del turismo tenés que tener una política educacional, una política ecológica y una política de salud y una política de seguridad. Sin eso no tenemos turismo. Podemos vivir del turismo. Porque el turismo puede ser todo el año. Tenés los jubilados que viven de turismo marzo, abril y mayo. Tenés las vacaciones de invierno, que son dos semanas. Y después tenés la época estival, que es de diciembre a marzo. Cuando vos al turista le vas a brindar todas las cosas que realmente necesita el turista, van a volver a Miramar. Yo hace muchos años que venía a Miramar, hace 10 años que vivo. Y eran turistas que venían en la época de octubre o noviembre, y no me deja mentir, se ocurriere. Y se iban en marzo o en abril después que se hacía la paella del Círculo Español. Hoy esos mismos turistas vienen por 15 o 20 días y alquilan los departamentos. Nos tendríamos que preguntar, ¿le después de gustar Miramar o no hay una política turística? Sí, bueno, cambió también algunas cuestiones en turismo a nivel de que la gente sale más días separados. También hay otras cuestiones que juegan. Sí, ha cambiado. Ha cambiado la política de salir un mes, algunos salen 15, pueden salir una hora de las vacaciones. Claro, pero en ese momento, si vos dentro del distrito de General Alvarado le das una propuesta turística para el grupo familiar, tanto a la mamá como a los hijos, tanto a los jóvenes como a los adolescentes como a los chicos, entrepasarse la época estival en un departamento y gastar muchísima plata en aire acondicionado, vendrían acá. Me parece que faltan propuestas. Obviamente, no critico a nadie. Creo que los que están hicieron lo que pudieron. Habría que buscar gente que pueda hacer un poco más. Bueno, vos, Chulina, estuviste acompañando muchas veces a distintos candidatos. Bueno, te tocó la oportunidad de llegar a ser candidata. Digamos, ¿esto lo buscaste o te ofrecieron? No, fue un ofrecimiento que me dieron y leí un poquito algunas cositas. Yo vengo de extracción gremialista, acá se tiene claro. Yo, en realidad, mi trabajo siempre fui como apoderada política. Luis lo sabe perfectamente. Y, en función de ser apoderada, pude escuchar muchísima gente y pude hablar con muchísimos dirigentes. Y siempre me causó mucha intriga que, más allá de todas las equivocaciones, todos los que pertenecen al sector gremial generalmente se equivocan menos de los que pertenecemos al sector político. Porque por lo menos saben lo que es la cultura del trabajo. Entonces, en función de eso, me invitaron a participar, que yo no quería participar en esta. Y me dijeron como primera concejal, dije que realmente lo que yo pretendía era que realmente nos basáramos en la cultura del trabajo. Entonces me dijeron que no había ningún problema. El Momo Venegas, para mí, hoy por hoy, es un referente muy, muy especial. Porque me dijo, nosotros no tenemos que decirle a ustedes lo que tienen que hacer en general barato. Ustedes nos tienen que decir a nosotros y nosotros los tenemos que ayudar. Y cuando en un trabajo te dan la libertad de trabajar, no te tienen con la piqueta ni con el dedo en la oreja, que es una forma muy elegante de decir las cosas, podés trabajar con mucho más tranquilidad y producir mucho más. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Si llegado el caso, por ejemplo, pasar las primarias, ¿cierto? Primera expectativa. Si llegado el caso de octubre, ¿cierto? Que son las generales. Si te propusieran aliarte, por ejemplo, al FPV o algún otro partido... No, no se puede. No se puede. No se puede. Pero no te importa, la pregunta es válida igual. Claro, yo digo si se inculinarían atrás... A ver... Somos todos peronistas. Está bien, aún así, nosotros nos llevamos candidato en este momento a gobernador porque no existe ni gobernador, ni candidato a presidente. Pero aún así, yo soy verticalista. Yo en el distrito resuelvo lo que nosotros queremos porque lo resolvemos con consenso, del primero al último. Tenemos el honor de tener en la mesa, en la funda, que quiso participar una concejal suplente que es abogada y tenemos como segunda consejera escolar a una empleada doméstica. Para nosotros eso es un orgullo porque cada uno de los que conforman la lista viene solucionado por alquiler o por compra en su lugar de habitación, o sea, su vivienda. Y cada uno tiene su empleo y su trabajo los 35, los 365 días del año. O sea, no viven de un empleo, no viven del verano o no viven de una edad viva. A ver, hay una cosa clarita, chicos. Yo me puse a leer el otro día, más allá que las conocía, si uno tiene que recordarlo, las 20 verdades de Perón. Y en una de esas leí algo tan importante, que al que le quepa al sallo que se lo coloque. Cuando uno en Peronita se siente más de lo que es y menos de lo que debe ser, debe considerarse un oligarca. ¿Qué te parece el tema del gobierno actual con el tema de pescado para todos, por ejemplo? A ver, yo no me opongo. El general Perón generalmente decía, fundamentalmente en la época que estuvo proscripto y que fue Manrique, reciban todo lo que le den en las urnas a conciencia, que es el único indelino que nos deja de estar, nos tiene de salojo, hagan lo que ustedes consideren. Me parece genial el pescado para todos. Lo que pasa es que el filaxio para todos y para todas, obviamente, y la carne para todos y para todas. Pero yo me parece que en vez de enclavarlo en la avenida 9 y la 40, que es el paso obligado de todos los que van a Mar de Plata por el viejo camino, lo podían poner en Parque Mar, lo podían poner en Bristol, lo podían poner en Aeroparque, no para que la gente venga caminando de allá, correcto, hasta este lugar, por irse de frío y abrir a las 10 y media. Me parece que es para las fotos. Y para las fotos hay que ponerse colino, muchachos, y le agregaré una sorpresa, nunca me lo he dejado para todos. Por mí, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, es un orgullo tenerlos como compañeros.